No era la tarde, comenzó lo que hace la parte teórica, donde directamente se tocaron temas directamente importantes con respecto a la protección del bombero, digamos, cómo el bombero debe estar equipado en el momento que tiene que actuar y uno apuntaba directamente a este punto, a este elemento específico, especial, como decirlo, con un costo elevado para cada institución que hoy está creada o tiene sus servicios, digamos, a la comunidad en cada punto de la provincia. Con respecto a este equipo de protección autónomo, es un equipo, un elemento fundamental que debe llevar el bombero en el momento que sale al siniestro. Esto nos llevó aproximadamente entre una hora y media, dos horas de capacitación, lo que hace la parte teórica. Esta es la primera jornada, se desarrolla sábado y domingo. La primera jornada es básicamente todo lo que sea teórico y continuando al atardecer con la práctica en el establecimiento denominado del exbicentenario, con las prácticas exclusivas de trabajo con equipos de respiración autónomas, equipos de protección estructural y técnicas de rescate de víctimas. Planeando continuar hasta la noche, aproximadamente una o dos de la mañana, con situaciones de simulación de ambientes reales de catástrofe. La primera jornada es la primera jornada, con muchas personas que está pasando como un ataque de mechanic, la segunda jornada es la primera jornada, en la mayor jornada es la primera jornada Tuvimos un número bastante elevado con respecto a los que participaron, no solo en la parte de la simulación, de los ejercicios, de la actividad que fuimos desarrollando, aproximadamente entre 25 y 26 bomberos, de las cuales tuvimos el éxito, podemos decirlo, por una cuestión lógica de que todos los bomberos pasaron por cualquier tipo de simulación, de ejercicio. Estuvimos trabajando hasta las altas horas de la noche, más o menos, para que tengan una idea, dos de la mañana de este día domingo, donde prácticamente se terminó todos los ejercicios, se cumplieron, nuestro objetivo que era de que ellos vean y tengan esa capacidad, digamos, de no solo ir obteniendo experiencia, como así también alimentándose, por supuesto, conocimiento en el interior de un edificio, de una instalación, en la forma que debe estar equipado el bombero, y que en muchos casos, a veces se le ve imposibilitado de adquirir este tipo de elementos, y obviamente, únicamente teniendo este tipo de elementos de perfección, no solo en la parte estructural, como así también en la parte respiratoria, el bombero puede hacer su penetración, su ingreso, no solo en la extinción de incendios, como así también en el rescate, en caso de que hay que hacer un rescate de personas, en el interior de una vivienda, un edificio, dependiendo del lugar o donde tenga que trabajar. ¿Están bien ahí? ¿Están vivos? ¡Sigan, sigan! ¡No lo quiero, compañero! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡A ver, avanza, avanza, avanza! ¡Aventá, avanza, avanza, avanza! ¡Apavance! ¡Bien trabajo, bien trabajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la pared! ¡Dale, mirea pared! ¡Toque bien, que pueda ver los hielos! ¡Hay capitalize, Dan interno! No, tranquilo. Se trató de simular la mayor realidad posible en donde había presencia de humo, o sea que se trabajó con aire comprimido real, no fue equipos simulados sino un trabajo real, principalmente porque hay muchos de nuestra regional que no cuentan con estos equipos de protección. Entonces la finalidad es estandarizar, mejorar, nivelar el acondicionamiento y la preparación de los bomberos en nuestra propia regional para ir expandiendo al resto de las regionales de nuestra provincia. Fue una jornada satisfactoria, el personal captó muy bien la esencia del trabajo, las normas de trabajo y el sistema, digamos, de rendimiento, en donde la exigencia era una exigencia muy fuerte a nivel de otras academias, de otros niveles, tanto nacionales como internacionales. La sociedad cada vez nos exige más, entonces las capacitaciones deben existir, los talleres deben existir porque es así, tiene que ser, el bombero tiene que capacitarse, tiene que profesionalizarse, porque el bombero es un profesional, el bombero no es una persona cualquiera, el bombero es un profesional. Formamos parte de, creo que el tercero o cuarto poder en la República Argentina por algo, ¿no? Son 126 años de existencia que tiene el bombero con ustedes en la Argentina, así que bueno, Corrientes no está exento a ello.